Lionel Messi ha vuelto a deslumbrar en Estados Unidos, pero esta vez no lo hizo en el terreno de juego, sino en una emblemática ciudad, Nueva York. Este pasado fin de semana, el astro argentino fue visto paseando por las calles neoyorquinas, luciendo una sofisticada bolsa de Lewis Whitton y un completo kit de mate en sus manos. La razón de su visita no fue otra que jugar con su equipo, el Inter de Miami, en un emocionante encuentro contra el Anuas CFC. Aunque el partido terminó en empate, la presencia de Messi encendió la pasión entre los aficionados de la ciudad. A pesar de ser considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Messi ha optado por mantener un perfil más reservado fuera de los campos de juego. Este deseo de discreción se refleja en sus selecciones de vestimenta y accesorios. Si bien ha sido visto utilizando algunas de las zapatillas más exclusivas de Adidas, hay un aspecto en el que definitivamente no escatima, su impresionante colección de relojes. Marcas de renombre como Product Elite, Audemars Peshway y Rolex adornan su muñeca. Messi ha sido visto con algunas de las piezas más codiciadas por los coleccionistas, todas ellas pertenecientes a prestigiosos fabricantes de lujo y, por supuesto, con precios que cualquier mortal consideraría astronómicos, alcanzando cifras que superan los cientos de miles de euros. En esta reciente visita a Nueva York, Messi lució uno de los relojes más elegantes de su colección. Se trata del Rolex Daytona Panda, un modelo que, aunque lo hemos visto previamente en diciembre de 2021, este fin de semana podría haber sido la nueva versión lanzada en 2023 para celebrar el 60 aniversario de este icónico reloj. Con su esfera blanca elaborada en acero inoxidable Oystersteel, el Daytona presenta tres anillos de contadores en un sofisticado color negro, contrastando con el interior de los diales también en blanco. Esta obra maestra no solo es un cronógrafo de alto rendimiento, sino que combina la última tecnología con un diseño clásico y atemporal. El bisel negro aporta un toque de elegancia que realza aún más esta impresionante pieza. El precio inicial de este reloj es de aproximadamente $15,700 en el sitio web oficial de Rolex. Sin embargo, en el mercado secundario, su valor puede ascender hasta los $30,000, lo que demuestra su gran demanda y estatus entre los coleccionistas. Pasando al ámbito deportivo, analicemos que necesita Messi junto a Inter de Miami para alzarse con un nuevo trofeo. La Amalas establece que el equipo con mayor puntuación en las conferencias este y oeste se lleva el trofeo Supporters, Chief. No obstante, esto no implica que sea el campeón de la temporada, ya que el título se decide en un emocionante formato de playoffs. En este contexto, Inter Miami y Messi requieren conseguir 8 puntos en los cuatro partidos restantes para asegurar el trofeo, evitando así depender de los resultados de competidores como Los Ángeles Galaxy y Columbus Crew. El próximo desafío será contra Charlotte FC el sábado, 28 de septiembre a las 19.30 ET, 20.30 ARC. A pesar de la destacada campaña que Inter Miami ha llevado a cabo en la MLS 2024, donde aún tienen 12 puntos en disputa frente a Charlotte FC, Columbus Crew, Toronto FC y New England Revolution, el equipo y Lionel Messi deberán conseguir al menos 9 puntos para igualar el récord de la mayor cantidad de puntos en una temporada de la MLS, o alcanzar los 10 puntos para superar el récord de 73 unidades establecido por el New England Revolution en 2021, no te pierdas de la acción y, acompáñanos para ver cómo se desarrollan estos emocionantes partidos. Prepárate para descubrir lo que ha revelado David Backham sobre Lionel Messi. En un evento reciente, el exfutbolista inglés compartió detalles sorprendentes sobre lo que realmente motivó a la estrella argentina a trasladarse a Estados Unidos, dejando atrás su gloriosa trayectoria en Europa. Te aseguro que no querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Backham, quien fue pieza clave en la llegada de Messi a Lendro, Miami, confesó que lo más importante para el crack argentino al tomar la decisión de mudarse a Norteamérica fue la felicidad de su familia. Lo único que le importaba era encontrar un lugar donde su familia pudiera disfrutar y vivir bien. Eso era lo que de verdad le interesaba a Leo, reveló Backham durante una cena especial llamada Let's Do Dinner en Nueva York. El exjugador del Real Madrid añadió que desde que Messi puso un pie en Miami, todo ha sido como un sueño. El desembarco de Messi en la Major League Soccer ha tenido un impacto colosal, tanto en su vida personal como en la liga. La camiseta de Leo, con 37 años, sigue siendo la más vendida por segundo año consecutivo. Además, el Enter Miami ha pasado a ser uno de los grandes favoritos para hacerse con el Supporters Shield en 2024, el trofeo que se otorga al equipo con mejor desempeño en la temporada regular antes de los play-offs. Durante el evento, Backham no escatimó elogios para la pulga y dejó claro lo monumental que ha sido fichar a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Poder decir que trajimos al mejor jugador que ha pisado una cancha es un sueño hecho realidad, aseguró Backham. Habló de la eterna comparación entre figuras legendarias como Diego Maradona y Pelé, pero para él, Messi ocupa un lugar especial. Todo el mundo tiene su opinión, pero poder tener a Leo aquí en la MLS es algo que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, agregó el inglés. Backham, quien además de ser una leyenda del fútbol es copropietario del Enter Miami, no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo que significa ver a Messi entrenar cada día. Cada vez que estoy en las instalaciones del equipo, me parece increíble tener a Leo allí. Pasé todo el verano en Miami y durante cuatro semanas fui a los entrenamientos todos los días porque todavía no puedo creer que lo tengamos en nuestro equipo, confesó con emoción. El impacto de Messi no se ha limitado solo a los estadios. El crecimiento en las ventas de merchandising ha sido asombroso, pero lo más importante ha sido el rendimiento del equipo. El Enter Miami ya ganó la League's Cup en 2023 y ahora está en la lucha por el mayor trofeo, el título de la MLS. Backham cerró su intervención diciendo, desde que firmamos a Messi, la atención internacional hacia la liga ha crecido exponencialmente. Lo que esto aporta tanto a la liga como a la ciudad de Miami es un sueño futbolístico en expansión, concluyó con entusiasmo. Pero no podemos hablar de Messi sin mencionar a su eterno rival, Cristiano Ronaldo. Y es que la competencia entre estos dos gigantes del fútbol sigue siendo tema de conversación. Cristiano sigue enfocado en alcanzar su próximo gran objetivo, llegar a los mil goles antes de retirarse. En su último partido volvió a marcar desde el punto de penalti, elevando su cuenta personal a 902 goles a lo largo de su carrera. CR7 ha logrado esa impresionante cantidad de tantos en 1.238 partidos, distribuidos entre su tiempo en el Sporting de Lisboa, Manchester United, en dos etapas, Real Madrid, Juventus, Al-Nasri, por supuesto, la selección nacional de Portugal. Por ahora, Ronaldo mantiene una ventaja de 64 goles sobre su único y más cercano rival, Leo Messi, quien ha acumulado 838 goles en 1.069 encuentros desde que debutó con el primer equipo del Barcelona. La competencia entre Messi y Ronaldo sigue siendo apasionante, y con estos números, la carrera por ser el máximo goleador de todos los tiempos está lejos de terminar. ¿Quién logrará imponerse? Ambos siguen rompiendo barreras y escribiendo sus nombres en la historia del fútbol, y aún queda mucho por ver. Así que no te vayas, porque lo que viene en esta temporada promete ser histórico, con Messi y Ronaldo buscando dejar un legado que será recordado por generaciones.